Hola bienvenidos a un nuevo video y bueno esta vez les enseñare a un pequeño Asterish primero tendremos que venir por la trampita esta la podremos encontrar ya como vemos en este video o en diferentes partes y no la vamos a poner donde debe de ir o donde todo mundo conocemos que es en el autobus vamos a avanzar a la siguiente ciudad que es la estacion de gasolinera o como quieras llamarle y bueno por la parte de atras o por la parte de enfrente por donde quieres entrar deberas pagar 750 puntos y en esta parte de aqui en esta resilla de aire acondicionado la vamos a poner y bueno ya simplemente damos doble tap a la A y podremos encontrar los puños estos de acero o los que electrocutan y bueno se me hace una barbaridad 6000 puntos pero bueno este es el pequeño Asterish que les quería mostrar espero les haya gustado y en un futuro les sirva hasta la proxima amén 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 amén